Muy bien, bueno, pues para terminar esta sesión, que yo creo que ha sido muy interesante, espero que esta opinión sea compartida por todos los compañeros, pues tenemos la inmensa suerte de contar con otro compañero, también buen amigo, que nos acompaña en todos los actos del REA. Él como presidente del REA Auditores, pues es una voz autorizadísima para dar su opinión respecto de por dónde va este proyecto de la actividad del experto contable, él además es una parte de un muy buen amigo de la casa, es un buen conocedor de todos los temas de auditoría, por supuesto, para eso es el presidente del REA y también financieros y su opinión nos es muy útil y además es un broche fantástico para la jornada. Así que, Carlos, todo el mundo te conoce, no te voy a contar tu currículum para no perder tiempo, presidente del REA, buen amigo, vamos a ser abuelos prontos, tú ya lo eres, yo los seré en cuatro meses, nada menos, hasta esta coincidencia tenemos, Carlos, déjame que diga esta coincidencia con los compañeros. Así que, por favor, adelante y... Bueno, buenas tardes a todos y sobre todo a los que nos están escuchando, que son los principales protagonistas. Nosotros venimos aquí a hablar, pero a hablar para ellos, ¿no? Gracias, Paco, gracias, Fernando, por haberme invitado y estar compartiendo con vosotros esta clausura, que para mí es un honor, que lo sabes tú muy bien, y que yo siempre he sido una persona que ha estado a favor de la creación de este registro. Gracias a Dios, pues, sobre el 2013, pues, se creó ya el registro definitivamente y lo importante es que tenemos un título de experto contable, que esto es lo que tenían otros países, que no nos vamos a aburrir aquí a la gente diciendo la cantidad de países que tenía esto, y nosotros hace cinco años no lo teníamos, ¿no? Entonces, gracias a Dios esto lo tenemos y lo tenemos y tenemos un registro importante gracias al apoyo de la gente que cree en el proyecto, que quieren participar y que además pertenecen a lo que sería el registro, ¿no? Lo que pasa es que yo, ya sabes, Paco, que yo siempre hago una llamada a los que no están, ¿no? Y principalmente los que no están ahora en este registro, que habrán de diferentes profesiones, pero la principal, que está un poco más relacionada, son los economistas, ¿no? Yo me quiero dirigir a ellos y decir, oye, que se interesen, porque esto es un registro que es importante para la sociedad, es un proyecto muy ambicioso, muy interesante, vosotros lo estáis liderando perfectamente, ahora lo todos, tanto tú, Paco, como Fernando, y este proyecto hay que involucrar a más gente y esto tiene que ser más grande, ¿no? ¿Qué es importante? Yo creo que se ha dicho en la apertura, lo importante es que se ha de prestigiar la figura del experto contable. Evidentemente lo estáis haciendo vosotros, yo que os sigo y sabes que muy estrechamente tenemos un control de acceso a lo que es el experto contable, tenemos una formación continuada, hacéis informaciones, guías, dais toda clase de información, pero lo principal es que lo que estáis haciendo es fomentando el desarrollo de esta actividad, ¿no? Y esto es lo que necesitamos y necesitamos obtener el reconocimiento de la sociedad. Y esto no es una cosa que uno puede estar confortable y decir, ya hemos llegado, no, no hemos llegado, tenemos que seguir trabajando y yo que sí os quiero transmitir que creo que la organización lo está haciendo muy bien y vamos por el camino. ¿Qué es importante para prestigiar esta figura, no? Tenemos que desterrar la idea que los contables, yo un poco ahora lo que hablaré, voy a hablar de contables y aquí están los expertos contables y también los auditores, en algunos casos que nadie pretenda que me estoy confundiendo, pero es que hay una profesión de contables, que es más extensa y que estarían también los economistas, los auditores, los expertos contables, ¿no? Entonces, yo creo que hemos de desterrar la idea, en este caso, que los expertos contables y los contables sean solo meros contables con conocimientos técnicos. Esto no es así. Los expertos contables son profesionales que aportan valor y que su función es crear valor para las empresas para que les trabajan. Y esto es una conclusión esencial, ¿no? Refiriéndonos que hoy habéis hablado del COVID, ¿no? También quería decir que esta situación provoca que incluso los expertos contables y los contables en general tengan mucho más interés, seamos más importantes. ¿Por qué? Porque aquí hay que gestionar una crisis y nosotros somos profesionales y tenemos que ayudar a nuestros clientes en esta gestión de crisis. ¿Qué quiere decir y cómo hacerlo? Tenemos que asumir un liderazgo. Y yo voy a dar tres consejos, si alguien, unos consejos generales, ¿no? ¿Cómo creo que deben de actuar los profesionales ayudando en la gestión de crisis a las empresas? Primer consejo. Yo creo que mostrando calma. La calma es una característica que infunde optimismo. Si nosotros infundimos calma, el cliente crea que tenemos, y será verdad, que tenemos la situación controlada. Esto es importantísimo. El segundo consejo que me atrevería a decir es que hemos de mostrar una empatía importantísima. En una situación de crisis, la base es una comunicación empática con nuestros clientes y con todo el equipo humano de los clientes. Esto es la salida para el éxito. Y el tercer consejo que daría es, en la medida que podamos, anticiparnos al futuro. Esto es la base. Y con estos tres consejillos o lista de recetas, yo creo que esto podríamos considerar que los clientes nos valorasen y asumiesen esta posición de liderazgo que podemos emprender en la gestión de crisis. El mundo está cambiando y ya cambiaba antes del COVID. Con el COVID está cambiando mucho más y aquí la pregunta es ¿qué habrá después del COVID? Entonces, lo que no vamos a hacer los contables es quedarnos a esperar y a ver qué pasa. Entonces, ¿qué hemos de hacer? No verlas venir. Nos hemos de anticipar. Hemos de ver lo que va a pasar. Y lo que nos sirve es empezar en hipótesis basadas en el pasado. Porque lo que ha impulsado el éxito en el pasado no será lo que lo va a impulsar en el futuro. Es decir, aquí hay que reinventarse. Permitirme que os diga una frase que un tío que era, vamos, yo creo que era un virtuoso, un visionario, un gran empresario que era Henry Ford. Y decía una frase interesante que decía, si preguntase a mis clientes qué querían, igual me contestarían caballos más rápidos. Entonces, ¿qué hizo Henry Ford? Evidentemente no seguir estos consejos, no seguir estas necesidades y apetencias que decían sus clientes. Y lo que hizo es ver qué necesidades a futuro iba a requerir el mercado. Yo creo que la gestión del riesgo y la gestión de cualquier crisis debe orientarse a la interpretación del futuro. Y no quedarse en los hábitos del pasado. Y aquí es donde los expertos contables y los contables en general es donde podemos ayudar. Ahora, Paco y Fernando, me permitiréis que ya me ponga un poco con la información financiera. Esta es otra de las grandes patas en las cuales expertos contables y auditores y economistas estamos todos juntos. El experto contable igual tiene diferencias de objetivos, responsabilidades con respecto a los auditores. Una característica igual diferenciadora es que el experto contable puede trabajar como profesional interno y también como profesional externo y no en dependencia. Esto es una característica importante. Pero tanto expertos contables como auditores lo que tenemos que contribuir es a garantizar una mayor transparencia de la información financiera y un rigor absoluto y más en estos tiempos. Y por eso los dos juntos tenemos que luchar contra las malas prácticas y sobre todo en algunos casos también hasta contra el intrusismo, que también hay. Pero esta situación de COVID yo creo que es una situación que, como todos sabemos, que es una crisis importantísima, de las más importantes que hemos vivido y que se han vivido últimamente. ¿Y qué es lo que nos va a traer? Hay una cosa que es evidente. Hay empresas que van a perder facturación, van a perder empleados, van a dejar de cumplir una serie de límites, habrá menos auditorías, habrá menos transparencia en algunos casos, habrá cuentas más sospechosas, habrá menos credibilidad, habrá más morosidad en algunos sectores, puede ser, y esto es claro, y lo recomienda Alifac, que hemos de estar al tanto, habrá más engaños, habrá más fraude. ¿Y todo esto qué implica? Pues que no nos podemos quedar igual que antes. No podemos tener el mismo modelo que antes del COVID. Hemos de tener otro, quiere decir que hemos de cambiar, forzosamente hemos de cambiar. Y habrán que introducir cambios legislativos, pero los cambios legislativos no son más para presionar. Igual hay que quitar una serie de requerimientos y poner otros, pero sobre todo la contabilidad y la auditoría no es una carga, en ningún caso, una carga administrativa en ningún sitio. Esto, en algunos ambientes se dice, y la regulación lo que hay que hacer es adaptarla a las necesidades. ¿Qué habrá que regular? Estoy absolutamente convencido. Pero no quiere decir que sea más presión, más sobre regulación, no. La sobre regulación no es regulación, es mala regulación. Lo que hay que hacer es adaptar las circunstancias actuales y adaptar la legislación a las circunstancias actuales. Quiero destacar dos aspectos fundamentales. La información financiera es como una cadena que hay muchos eslabones. Que empieza por la legislación, evidentemente, y luego están los formuladores. Los formuladores, aquí hay un equipo que es los propios administradores y luego los expertos contables que estáis colaborando. Esto es importantísimo. Luego estarán los auditores y luego, ha dicho el presidente del ICAC, muy bien dicho, luego están los supervisores, luego también están los analistas financieros y hasta la prensa económica. Y esto es toda una cadena que hemos de contribuir. Pero yo creo que el tándem, el tándem entre lo que sería el control interno, el control interno y la formulación, que es un tándem empresarios y expertos contables, con lo que sería la revisión externa, este es un tándem muy fuerte. Es el que tiene que asegurar, el que tenemos que potenciar y tenemos que encaminarnos. Y sobre todo para que esto no se puede dejar al libre albedrío de pequeñas empresas, que son las mayoría que están en Europa y en España, que el pobre empresario, que igual no tiene los conocimientos, perciba que igual un control de un experto contable o de un auditor le cuesta dinero. Señores, esto no cuesta dinero, el coste es mínimo. ¿Qué le cuesta más? ¿Que usted le suba el banco cuatro puntos en su crédito o que le pague X euros a su experto contable o a su auditor para que usted pueda presentar unas cuentas con mayor credibilidad y a sus proveedores? ¿Que los proveedores están empezando a mirar las cuentas de sus clientes para darles o no crédito? Esto es lo que tenemos que poder comunicar y expresar a los clientes y decir que en todo caso, aunque la regulación no esté incluida, las actividades del experto contable y de auditor son importantísimas. Dejando este punto, yo creo que es evidente, lo habéis dicho en la apertura, Paco ya ha quedado constatado, pero yo no me podía callar y tú has estado en muchas ponencias conmigo, Paco, y yo soy de la opinión que aquí hay que poner más control en la información financiera. Esto es necesario y lo tienen que entender las instituciones, los legisladores y empezando por nosotros. y enfocar una buena regulación. Ahora quiero hablar de futuro, muy rápidamente, para ir concluyendo por la hora que es, pero diré dos cosas muy rápidas. La primera, me voy a referir a un artículo que hacía la IFAC, que se titulaba ¿A dónde deben dirigirse la profesión contable? Entonces tenía tres etapas, es muy característico. Y dice la primera, los contables que hacen las mismas cosas. Esta sería una primera etapa, que es muy importante lo que hacen, porque intervienen en procesos contables, análisis de datos, en preparación de informes, en múltiples de cosas. Pero hay una segunda etapa, que sería los contables hacen las mismas cosas, pero de forma diferente. Y os voy a poner un ejemplo. Introduciendo, por ejemplo, la tecnología, podemos tener más datos, muchos más masivos, datos más oportunos, más rápidos, y lo que haremos es un mejor trabajo. Esto sería una segunda etapa. Pero la tercera es la mejor. Yo creo que este es nuestro futuro. Los contables que hacen cosas diferentes. Esta es la base. Esta es la base. Nosotros no nos podemos parar. Nosotros tenemos que evolucionar. Tenemos que ver qué camino tomar, a dónde dirigirnos, qué estrategia, cómo podemos ayudar, qué habilidades, qué capacidades nuevas hemos de tener, cómo hemos de conseguir tener más perspicacia empresarial. Todo esto es básico para que nos oriente en el futuro. Yo creo que el rol de los contables del futuro es hacer cosas diferentes. Que serán novedosas, pero hacer cosas diferentes, y es lo que pida en cada momento lo que sería lo que pide en cada momento el mercado. Quiero tranquilizar a la gente porque a veces te dicen, no, los contables se van a acabar. Oye, los contables ni se van a extinguir, ni se van a acabar, ni van a decrecer. Los contables están creciendo en todo el mundo. Esto lo sabes muy bien, Paco, porque lo digo en cada reunión que nos reunimos y el público. Pero en las últimas rankings del International Accounting Bulletin, lo que es la actividad de la contabilidad, lo que sería la división de contabilidad en la mayoría de las firmas, demuestra crecimiento. Y lo que serían las asociaciones, que están más vinculadas con los labores de contabilidad, hay crecimientos de dos dígitos, pero de decenas, no solo de 11%. Algunas firmas están creciendo al 20%. Quiere decir que no os preocupéis, que esto no se acaba, que aquí hay trabajo y hay necesidad porque el mercado lo demanda. Ahora sí que querría acabar con... Hay una investigación de ACA, tú lo conoces muy bien, Paco y Fernando. ACA, que es una institución europea de un gran prestigio, ha hecho una investigación reciente y la conclusión dice, hay importantes oportunidades de carrera para los contadores profesionales en la próxima década. Es decir, yo esto ya me lo quedo, una institución como ACA, evidentemente es de contables, pero son serios, son gente seria, y esto es decir, aquí hay futuro. Pero permíteme que te lea una frase, permitirme que os lea una frase, que es traducción libre mía, que me perdone ACA si he hecho algún error, pero que es muy característica y creo que define muy bien dónde estamos. La voy a leer. Los contadores profesionales siempre han jugado un papel importante ayudando a crear y proteger organizaciones sostenibles. Y este papel tendrá una importancia aún mayor en los próximos años y lo seguirá siendo cualquiera que sea la forma en que presten sus servicios, ya sea ayudando a gestionar el riesgo empresarial de forma más efectiva, proporcionando análisis de información que ayude a mejorar la toma de decisiones internas o producir informes de calidad que den una imagen más completa del desempeño de las organizaciones, etc. Es decir, los contadores profesionales son fundamentales para construir negocios sostenibles en todo el mundo. Yo creo que esta frase es muy definitoria de lo que tenemos nosotros todos los contables, en esta actividad tanto de los expertos contables como de los auditores en general y de los economistas. Y acabar diciendo, los expertos contables hemos de ser optimistas sobre nuestro futuro, nuestro papel seguirá siendo igual de relevante como lo ha sido siempre, si no más. Y ya para acabar, felicitaros, porque en la apertura se decía, bueno, a ver que esperemos que tenga éxito. Yo como tengo la ventaja de que estoy en la clausura, ya os digo, os felicito, porque he estado siguiendo las ponencias y la apertura, os felicito porque el éxito ya lo tenéis. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a ti por tu mensaje tan motivador con el que yo mismo seguro que Fernando estamos plenamente de acuerdo y gracias por tus consejos que los tenemos muy presentes y muchas gracias por tus palabras. Bueno, Fernando, pues solo para la clausura, Fernando, cuñado, lo conocéis todos, será el próximo presidente del REC dentro de lo mucho. Así que, Fernando... Todavía queda, todavía queda. Poco. Tenemos la respuesta del REC de que tenemos a alguien que mejorará sin ninguna duda lo que venimos haciendo los demás. Así que, Fernando, pues muchísimas gracias también por el trabajo, por todo y tienes el turno de palabras para la clase. ¿Fernando? Se ha cortado... Gracias a ti, Paco, y por eso, gracias, gracias, Carlos. Correcto, correcto. Pues a ver... ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Disculpadme, que se me fue la conexión. Decía que gracias, Paco, muchas gracias, Carlos, y por mi parte, simplemente consumir un minuto, un minuto y medio, no más, porque nos hemos extendido un poco de hora, pero yo creo que cuando hay talento, hay este prestigio en las presentaciones que hemos vivido, pues oye, consumir un poco más la agenda, disculpadnos, pero confío que hayáis disfrutado tanto como lo he hecho yo. Simplemente por recorrer un poco, a ver, bueno, sobre el éxito. Gracias, Carlos, por tus palabras. Pulsaremos feedback de nuestros compañeros, pero yo coincido, creo que ha sido la primera jornada virtual y deciros que quizá es la primera de muchas y no porque necesariamente vayamos a seguir en este estado de alarma del que salimos ya el lunes con imposibilidad de vernos físicamente. Creo que nos veremos y retomaremos sin duda, espero que pronto, nuestras jornadas presenciales, pero hemos aprendido que también tenemos, mediante esta vía telemática, capacidad para llegar a compañeros de toda la geografía española hasta las cifras que hemos hablado, más de 700 confirmados y veremos las cifras, pero creo que hemos estado en 400, 500 compañeros de forma constante, con lo cual, primera jornada, Paco, pero mi reflexión es que habrá más, que habrá más y lo cual no quiere decir que no los vayamos a ver, o sea que esto, esto es lo primero. Luego, sobre un repaso rápido en la apertura, pues una apertura de lujo, es decir, yo creo que encontrar con los dos presidentes de nuestras dos corporaciones estas reflexiones de calidad y, por supuesto, con la figura del presidente del ICAC, don Santiago, pues Paco, más que una apertura, yo creo que es una primera sesión absolutamente de lujo y ha sido francamente interesante. Y luego, sobre las dos mesas, pues una primera mesa, yo creo que muy pegada al terreno, al terreno del experto contable en los tiempos actuales, en dos cuestiones de mucho interés, gracias Raúl, gracias Antonio, y a mí me ha gustado mucho como decía y me he quedado con muchas cosas que preguntaros, con lo cual estoy seguro que hablaremos. Y luego, la segunda mesa, excelentemente moderada por Paco y Dolores, pues absoluto rigor técnico con creción sobre la información financiera y la situación actual que efectivamente requiere hilar muy fino y hay muchas cuestiones a las que prestar atención, gracias Dolores y nos hemos tomado buena nota. Y luego, pues nada, el broche de oro, Carlos, da gusto oírte, yo creo que has mencionado cuestiones muy relevantes, la seguridad de la información financiera crítica, me han gustado mucho los tres consejos que nos has compartido en tu reflexión y más si cabe pues la visión de futuro sobre el rol, la relevancia del experto contable y un cierto optimismo y fuerza y empuje para continuar. así que eso es todo por mi parte, muchísimas gracias a todos los asistentes, compañeros, gracias por haber aguantado más allá de la agenda prevista pero considero que ha merecido la pena. Un placer por mi parte y muchísimas gracias a todos. Buenos días. Gracias a vosotros. Buenos días, gracias Carlos. Gracias Paco. Gracias.